Decir que el jovencito Steven de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, y que estaba bajo arresto por la golpiza que le propinó a un compañero suyo, Edgar, en San Francisco de Macorís, en la universidad, pues tras un acuerdo ponen en libertad a este joven. Por supuesto, con ciertas medidas le han dado la libertad el juez de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de la provincia de Duarte, ordenó la suspensión condicional del proceso en contra del estudiante de la Universidad Católica Nordestana en San Francisco de Macorís. Llegaron a un acuerdo, las partes se aplican inmediatamente a una salida alterna que se llama Suspensión Condicional de Procedimiento. Así lo explica la fiscal titular de la provincia de Duarte. Está sujeto al cumplimiento de ciertas reglas. Steven Alberto, por ejemplo, no puede mudarse de residencia durante un tiempo. También debe abstenerse de usar armas de fuego. No debe acercarse a quien fue su víctima, quien recibió los golpes, el jovencito Edgar Taveras. No podrá tampoco usar ni armas de fuego, ni tampoco podrá usar armas blancas. También tendrá que dar charlas que tienen que ver con la ira, con la violencia. Son parte de las reglas que se le aplicará a este jovencito por la golpiza, repito, que le dio a Edgar Taveras, quien se mostró indefenso en el video que se hizo viral. Un video que el mismo joven Steven Alberto mandó a grabar con un compañero para él. Entonces, ¿verdad? Ser como el superhombre. Ese es el muchacho que está en pantalla. Ese es él. Ese es él, porque él ahora anda con mascarilla siempre, tú sabes. Me imagino que está más tranquilo ahora. Sí, sí, debe estar más tranquilo. Durará un par de días. Debe estar más tranquilo. Todo depende cómo será la sanción. Ahí se tranquiliza. Él tendrá que hacer también, prestar trabajo a la pastoral de la UMNEC y servicios de utilidad pública o interés comunitario. Y seguirá suspendido. Seguirá suspendido. Ojalá. La universidad sí, porque la universidad no tiene que ver. No, no, él seguirá suspendido. Él sería suspendido la universidad. Ok. Ya esto es parte de la justicia, ¿verdad? Ah, bueno. Lo que el juez decidió y lo que el Ministerio Público pidió. Sí, ya lo decíamos. Llegaron acuerdos entre la víctima, el Ministerio Público y también el juez se fue al acuerdo. Pero yo digo que ojalá. Imagínate alguna orden de alejamiento también. Sí, no puede acercarse al joven. Sí, no puede acercarse al joven. Claro. Pero ojalá y que él cumpla, por ejemplo, los trabajos comunitarios, los trabajos de las charlas que tendrá que él impartir de ira y de violencia. Ojalá y que suceda. Porque esto es una de las cosas más importantes. Porque esto le puede ayudar realmente a él a cambiar de actitud, a cambiar de forma de proceder ante lo que se le presente en la vida. Porque muchas veces cuando van a un centro penitenciario, lo que hacen es que se ponen peor. No solamente él, los seres humanos a veces es lo que viene más violencia, porque hay más frustración. Pero ojalá y que se cumpla todo esto. Y que él aprenda la lección y que otros también tomen este ejemplo. Así es. Y que también la víctima no tenga algún tipo de represalia luego, porque habría que ver esto. Muchas veces pasa, ah, mira, lo dejaron suelto. Muy bien, después lo que me hizo. Porque parece que llegaron a un acuerdo entre ambos. Bueno, imagino que hubo alguna indemnización también, porque el muchacho sufrió algunos golpes. Pero el castigo, como decíamos, merece la sanción, pero no es una cosa tampoco para venir a acabar todos con este muchacho. Porque cometió un error. Pero como usted dice, ojalá esto lo haga cambiar ahora. Ojalá cambie. Para que no sea un futuro delincuente y un muerto joven. Porque el que tiene esa actitud... Una acción trae una reacción. Claro, es el que tiene esa actitud. Él le dio y este jovencito, Edgar, se quedó tranquilo, indefenso. Pero hay otros que le pueden responder de otra manera. Exacto. Pero a pesar de ese acuerdo y todo eso, alguien, algún pariente de la víctima, qué sé yo, puede tomar algún tipo, ojalá no, pero puede tomar algún tipo de represalia. Y a veces lo que se busca cuando se manda a prisión preventiva, a veces en casos que usted dice, pero no era necesario, es para evitar conflicto entre familias y entre la víctima y el victimario. Y los familiares deberían también dar la cara. Nadie sabe de quién es ese muchacho.